¿Usted qué nivel de prioridad cree que tiene este tema en la agenda parlamentaria que vaya a desarrollar la oposición en la Asamblea? Ciertamente no es la primera prioridad, hay muchas otras prioridades como la ley de amnistía por presos políticos y hay una serie de otras prioridades. Sin embargo, yo no diría que está tampoco muy abajo. Ha sido anunciado por diversos factores de la oposición que esto es un tema que tiene cierta prioridad. Yo creo que el sector más moderado de la oposición no quisiera eliminar completamente este tipo de mecanismos. Lo que quisiera es hacerlo menos oneroso para Venezuela y con mayor rendición de cuentas, con mayor claridad en cómo se usan estos recursos, quién paga, quién no paga, cómo paga. Porque ciertamente hay mucha falta de transparencia en los mismos y siempre se ha argumentado de parte de la oposición que se usan con fines políticos, que tienen un uso partidista. ¿Hay mecanismos que la ley establezca y permitan a la Asamblea pedir esa transparencia a PDVSA? Hoy en día no, aunque cosas que están ya en la legislación se van a empezar a usar muy rápidamente. Por ejemplo, el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA puede ser interpelado y se le puede pedir una rendición detallada de cuentas de lo que se ha hecho hasta ahora con Petrocaribe y de cuáles son los planes hacia el futuro. Y eso es un primer paso, digamos, usando la legislación existente. Lo mismo, digamos, los estatutos de PDVSA y las normas que rigen hoy en día a la empresa estatal, todos los mecanismos que hay ahí de rendición de cuentas se aplican muy poco. Digamos que PDVSA es hoy en día más que nunca un Estado dentro del Estado. ¿Usted cuánta confianza cree que existe de parte de la población venezolana sobre el trabajo que vaya a hacer la oposición en la Asamblea Nacional? Hay muchas expectativas. Yo creo que algunas de ellas expectativas no son razonables, porque, digamos, todos los elementos fundamentales de la crisis económica en Venezuela requieren acción que está en manos del Ejecutivo y no del Legislativo. Entonces, pretender que la Asamblea va a, digamos, a corregir la situación o arreglar la economía venezolana es muy difícil si el gobierno no está dispuesto a tener un viraje en sus políticas económicas. Y más bien podría llegar a un punto en que más bien el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo genere incluso más dificultades. Enrique Capriles ha dicho en entrevistas que esa diplomacia del petróleo llega a su fin, que esa política petrolera de Venezuela no se va a ver más. A nivel internacional, ¿cómo cree usted que se vaya a ver esto? Yo creo que, bueno, la política exterior está en manos del Ejecutivo y el Legislativo, digamos, puede influir, pero está en manos del Ejecutivo. Ahora, ciertamente, digamos, tiene que haber cambios, porque simplemente lo que ocurría era que el gobierno estaba utilizando de manera totalmente político-partidista la política exterior y la Asamblea no va a permitir que eso siga ocurriendo. Si tú me preguntas qué creo yo que haría la oposición, por ejemplo, si fuera, si controlara el Ejecutivo, yo te diría que ahí las cabezas más sensatas prevalecerían y entenderían que lo que hay que hacer no es eliminar totalmente los acuerdos de, digamos, de apoyo a los países de la región, sino hay que, digamos, modificarlos para que no sean tan onerosos para Venezuela, en primer lugar. En segundo lugar, obligar a que haya rendición de cuentas y que no sean de uso político-partidista. En tercer lugar, pedirle a otros actores del régimen como Brasil, México e incluso Estados Unidos que asuman parte de la carga que significa, digamos, apoyar a los requerimientos energéticos de Centroamérica y el Caribe, que, digamos, a estos niveles de precios no son tan costosos, pero que a niveles de precios altos son muy costosos para esos países de asumir y también, por supuesto, muy costosos de asumir para aquel que lo subsidia. Entonces, yo creo que a la larga esa sería la búsqueda, ¿no? De una cosa que sea más equilibrada y, por otro lado, que se comparta, digamos, el costo entre otros países importantes de la región, que, por lo demás, ya lo hacían en el pasado, ¿no? México era un actor muy importante en los acuerdos anteriores. Aquí en Nicaragua lo que se maneja es que los grandes beneficiados de la cooperación venezolana han sido el gobierno y, precisamente, la pareja presidencial. Son 3.700 millones o 3.400 millones de dólares hasta junio de este año que se han ocupado como un presupuesto paralelo en el gobierno. ¿Esto cuánto podría incidir para que la Asamblea Nacional controlada por la oposición vaya a tomar medidas por esa rendición de cuentas o por esa modificación de los acuerdos? Sí, bueno, eso y, por ejemplo, el hecho de que en algunos casos incluso alcaldías favorables al gobierno en países de Centroamérica eran las que recibían recursos y otras no. Esas son, por supuesto, cuestiones absolutamente inaceptables. O sea, la política exterior de un país no se puede manejar de esa manera, no se puede manejar como aliados partidistas, tiene que ser una política de Estado y eso es lo que va a tratar, digamos, de hacer la oposición, ¿no? Como te digo, encauzar esto de una manera institucional y que no se pueda utilizar simplemente para beneficiar o a un grupo de personas o a un bando político. Y entonces, en ese sentido, Venezuela tiene que exigir una rendición de cuentas mucho más significativa a aquellos países que reciban ese tipo de ayuda, como ocurre con cualquier acuerdo internacional en que alguien, digamos, está respetando la soberanía de los países, pero exigiéndoles una clara transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos, porque de lo contrario, digamos, se estaría cometiendo prácticamente un delito, ¿no? Entonces, eso es previsible que esa sea la nueva actitud. ¡Gracias!